De la mano de Javier Chicharito Hernández y de Osvaldo Alaniz, el conjunto mexicano venció a su similar de Honduras 2 a 0 en un partido amistoso que se disputó en el estadio Víctor Manuel Reina. En los primeros minutos, los catrachos se fueron hacia adelante, pero no pudieron aprovechar los desconciertos de la escuadra azteca. Al minuto 20, Javier Hernández adelantó a los mexicanos y con esta ventaja le dio más confianza, pues a base de toques se produjo un tiro de esquina en el Calaniz con un certero cabezazo, puso las cifras definitivas. Para la segunda mitad salieron los mismos 11 jugadores del tricolor que arrancaron el cotejo, pero el piojo decidió hacer cambios dándole la oportunidad a jugadores como Eric Cubo Torres y Javier Chuletita Orozco. El siguiente compromiso del tri será el próximo domingo en el Estadio Corregidora de Querétaro frente a Panamá. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.